Buenos días a Jesús sacramentado. María, Madre de Misericordia, te pido tu maternal ayuda para reflexionar y meditar en las palabras de tu Hijo Jesucristo, que son palabras de vida eterna. Ayúdame, Madre, a guardar todas estas reflexiones en mi corazón, como tú lo hacías también, para que sean la tierra fecunda donde Cristo pueda sacar fruto para mi vida. Me pongo enteramente en tus maternales manos para que me lleves a Dios. Pongo también mi ser, mi poseer, mi familia, mis seres queridos y cuantos me han encomendado a mis oraciones, para que también a ellos les asistas en sus dificultades. Concédeme, Jesús, la sencillez de corazón para que no tenga que pedirte prueba de amor para que nunca dejes de creer en ti. Concédeme la gracia de conocerte, amarte e imitarte. Amén.